Música Nos encontramos en la ciudad de Los Mochi, Sinaloa, en el gimnasio de Cochul Montiel con el boxeador estrella, Fernando Cochulito Montiel ¿Qué tal Fernando? Te vimos trabajando muy bien, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy fuerte, muy rápido, con mucha condición pero bueno, falta todavía trabajo por hacer y bueno, me siento estupendamente muy bien para eso El trabajo que estás haciendo con los sparrings, háblanos de ellos ¿Son sparrings adecuados para el estilo de Nonito Donner? Sí, son sparrings, son altos, son muy rápidos y que se cambian de guardia entonces estamos trabajando conforme a ese estilo de Nonito Donner y bueno, hay que ir preparado para todo lo que traigan, no sé, que ande de surdo, de derecho o ande sobre las cuerdas, o ande adentro, como sea, hay que llevar una estrategia bien planeada ¿Qué crees que has tenido la preparación? Pues mira, he hecho un trabajo muy complejo, mira, en las mañanas, además de las corridas pues además de este entrenamiento medio día aquí de sparrings, con el aparato y en la noche todavía trabajamos un poco más corto, con la red de combinanza que es donde se levanta un poco más de este, más completo el trabajo de potencia, resistencia, velocidad y la capacidad de hacer los parámetros, además de esta vida es un trabajo muy complejo, es un trabajo muy complejo, es un trabajo muy complejo Me estaban comentando que están cerrando ya la etapa fuerte de la preparación háblanos un poco de qué tipo de trabajo estás haciendo para adquirir mucha más potencia que tienes Pues mira, estoy haciendo trabajo de, aparte de la corrida y del entrenamiento del boxeo estoy haciendo otro trabajo aparte que se trata de un trabajo un poco aeróbico y anaeróbico es para obtener más fortaleza, condición, recuperación, estamina y más puje entonces, esos son complementos que se van haciendo conforme va trabajando en una gimnasia no puedo trabajar fuerte un día y al otro día tampoco, porque ya no es el mismo rendimiento bueno, al menos cada quien tiene nuestra escuela, ¿no? entonces así trabajamos nosotros un día fuerte y el otro no tan fuerte y el otro día así y así ¿eso también es la verdad que sí? y otra vez yo siempre decía, no, esto es el tiempo pero no, desde el principio, mi hijo, mi cabrón, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija tiene una capacidad mayor todavía y eso le junto a todo lo que hace, es que estoy adquiriendo esto que no, una capacidad mayor todavía La verdad es que sí, se va a ganar la pelea. ¿Es la pelea más importante de tu vida? Sí, creo que fue así. La pelea antes fue la descansegada. Pero ahora no puedo crecer por el evento. Día que estábamos a ganar la pelea. Es una pelea más grande. Yo confío en mi experiencia, en mi preparación. Y la preparación es algo en base a mi experiencia también. Tampoco puedo andar experimentando cosas nuevas. Pero sí, le doy al cuerpo lo que me pida. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo tengo más de 20 peleas de campeonato mundial. Y tengo un poco más de experiencia. Y he tenido peleas grandes. Peleas fuera de mi país, fuera de Estados Unidos. Y bueno, eso es una garantía que me da a mí una seguridad. De poder hacer mejor las cosas. Y bueno, por la mi experiencia, no tengo tanta expresión, ¿no? Por eso. No, mira, él es un trabajo. Él siempre está mal. Sí, es fuerte. La verdad, yo dudo que sea el más fuerte que yo. Pero, le ha dado un poco bueno. Lo que él ha dicho. Y eso es también. Pues él dice que es un trabajo muy básico. Porque dice que yo soy un peleador. Y yo sé que no voy a querer ser el mismo peleador. Entonces, no sé en qué se basa eso. Porque si dice que hace mi carrera, no me ha sido otra vez. Él dice que he hecho las últimas peleas. Pues son las últimas peleas. Tengo que, desde 2008, que no me voy a la decisión. Y, este, pues, efectivamente, lo bueno que voy a tocar yo. Va a ser a partir de la mitad de la pelea. Entonces, realmente, no me pasa mucho. Muchos dicen que no me pasa mucho. Pero no me pasa mucho. ¿Tocados de decisión? Ah, de hecho. Tocados de decisión. La misma gente que dudaba de tu victoria contra Asegagua, está pensando lo mismo de Donito Doner. ¿Qué sorpresa le tienes a la gente? ¿Cómo esperas el resultado de la pelea? Pues, la verdad, yo respeto a que Alkin tiene su opinión. Muchos conocen de Boceo. Otros conocen más. Pero, más que nada, yo me conozco. Mi equipo me conocen. Mi papá, mis hermanos, que son mi equipo de trabajo. Son los que me conocen y son de los que saben de mi capacidad. Sin embargo, yo me considero un peleador de retos. Y estos retos me gustan. Que no sea el favorito, ni de los propostadores, ni del público. Pero, me gusta mucho salir así para salir a lucirme y es cuando me va mejor. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, este... Una de sus peleas, como si tienen muertos, 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 muertos. Pero, todo eso lo vamos a dejar de ser, lo vamos a dejar de ser, lo vamos a dejar de ser. Lo que hay que dejar de ser, lo vamos a dejar de ser. Lo que hay que dejar de ser, lo vamos a dejar de ser. Lo vamos a dejar de ser y lo que hay que tener ritmos. A ver, ya... ¿Va a visitar la pelea de tu mente? Sí, sí, sí. En un momento, desde un principio, de que dijeron que la pelea ya va. Ya me dice, la pelea... Sí, digo, va a ser muy... A lo mejor es mucho, mucho golpe, pero... Es muy digasante, pero... Si te cuentas por ese camino, y es que no tuve que yo... Eso sí. Por último, Fernando, háblanos. Eh... ¿Cuál sería, ganando Anonito Donner, tu expectativa en el boxeo? Bueno, está... Subida de división, es super gallo. Eh... Dependiendo de esa pelea, ¿no? Porque puede que... que revancha, o... se haga un par de peleas más. Bueno, todo, todo depende de... de la pelea, pero... mis expectativas son su vida, pero super gallo. Un mensaje por último, Fernando, a toda la gente. Claro que sí, a todos, eh... les mando un saludo, y pues espero que disfrutan la pelea, pues si no la ven, créanme que están en la pelea. ¿Quién es la amenaza? No, que tengan confianza, y... aprovechen con nosotros, vámonos, para que ganes más. ¡Mamá! Estoy muy feliz cuál... ...y me atrejó... Gracias por ver el video.